Llevaná en el camino, luz en su corazón. En su mente hay un sueño más allá de la razón. Y hará su destino una gran devoción. De alcanzar la promesa que una vez pronunció. Pasos de peregrino caminando hacia el sur. Caminando hacia el sur. Deja atrás la mar brava, buscando el cielo azul. A la orilla del Deva, senda de la pasión. Entre alisas y hallas, la puerta del perdón. Llevaná en el camino, pasos de peregrino. Llevaná en el camino, guiarán su destino. Llevaná en el camino, guiarán su destino. ¡Gracias! Llevaná en el camino, guiarán su destino. Gracias por ver el video.